...de forma malévola una serie de entidades llamadas los arcontes, que es una palabra que viene del griego del arsé. Quería iniciar para que la gente empiece a alucinar, que la gente sabe más o menos que yo soy abogado procesalista, y mira, el sistema de grabación de las vistas judiciales español, y también para obtener copias, ¿sabes cómo se llama? Ese software, esa interfaz de grabar, el arconte. Arconte se llama. Entonces, yo les he preguntado, de todos los nombres, de todas las palabras que hay en castellano, ¿cuántos millones de palabras puede haber en castellano? ¿Por qué se llama arconte? Tiene tela. Es un dato que podéis consultar perfectamente, ¿no? Y cualquier abogado lo sabe. El sistema de gestión procesal es adriano, pero en declaración el arconte. Entonces, bueno, la gente ahora tiene un lío sobre los arcontes de Oriente Medio, los aliens, los demonios, no sé qué, ahora los restillados de Anton Parks, y la gente tiene un lío importante. Entonces, creo que podríamos aportar algo a la comunidad investigadora, y sobre todo, a la gente que está empezando, que está empezando a tratar estos temas, a deslitar estos conceptos, porque yo entiendo que, mientras que los gnósticos hablan de un sentido más general, actualmente hay una grandísima cantidad de información, fundamentalmente la más elevada, a través, en este caso, de whistleblowers, o chivatos, o gente que escapa del proyecto Mayla, ¿no? Mayla V en militaria abduction, gente que escapa, o información revelada o contactada directamente, donde ya se puede precisar mucho más que las comunidades de Estad de Esenia y los gnósticos de Oriente Medio, ¿no? Entonces, bueno, ¿por dónde podemos empezar a hablar de los arcontes? ¿Empezamos de más a menos? Sí, mira, los gnósticos conectaron con esa sabiduría, con esa información que hay, acumulada en los registros acásicos, como lo llaman ellos, como lo llama la gente, accedieron a esa información y descubrieron quiénes dominan realmente el planeta. Luego nombraron a dos especies que hay dentro de esa dimensión arconte, porque no es que sean esas dos especies, los arcontes, que una es reptiliana y la otra, a modo de un feto, que son los grises, que coincide con todas las abducciones que hay hoy en día. Y esto lo dijeron hace ya más de dos mil años, que dieron esa información. Entonces ellos se dieron cuenta de eso, de quiénes colaboraban con estos arcontes, con estas deidades, en dominar la granja humana, la tierra, a la humanidad. Pero no especificaron más, sino que nos dieron el nombre, esos nombres, esos datos, que estaban los reptilianos y los grises. Ellos le llamaban, perdón, los embrionarios. Me gustaría decir que hay un artículo, vamos a intentar ojaros algo de luz, a la confusión que hay en esto, ya color, y bueno, y además te expreso el gran placer que siento hablar contigo de esto porque no sé qué sabes de muchísimo del tema, ¿no? Una autoridad a nivel nacional, ¿no? Entonces, en algunos artículos que he visto por ahí de una investigadora que a mí me gusta mucho particularmente, y Florgen, que conocerás perfectamente, ella considera que los embrionarios que se mencionaban en estos textos de los manuscritos del Kuhnland son una serie de entidades chupadoras y tal, con una especie de agujero en medio, en medio por donde chupan energía. Y luego, por otro lado, tenemos los reptilianos. Los reptilianos está claro. Además, fíjate lo que hace el cine y la televisión. Todo el mundo que vio la serie de los 80DV sabe lo que es un reptiliano. Es uno más pequeño con aspecto reptil, aunque existe diferentes categorías, tú tienes el arquetipo ya en tu mente. Pero al decirte embrionario, claro, esta autora considera, basándose también, no sé si puedo integrar esto, en unos vídeos de la NASA que se entran en una especie de ovni, pero que parecen seres, son estos chupadores y tal. No sé si coincidirás conmigo en que cuando los esenios, los gnósticos hablaban de los embrionarios, se refería efectivamente a los grises, porque tienen una especie de feto, ¿no? Un feto mal parido, que es una expresión aquí muy andaluza, muy castiza, ¿no? Y que esas entidades energéticas chupadoras de energía que están por ahí, o que pueden estar por el espacio, pertenecen a otra categoría, que también creo yo que dará tiempo a tratar en esta serie de programas, ¿no? Pero los gnósticos identifican a dos. Sí, ¿pero por qué? Porque los vieron, que los veían, porque ellos tuvieron experiencias con esos seres, porque de hace millones de años que llevamos sufriendo las abducciones y tal, por esas entidades, por esos seres. Entonces, ellos lo vieron. Y por eso anotaron esas dos razas, esas dos especies. Porque son ellos los que interfieren en la humanidad, en el ser humano. Son quienes hacen trabajos de genética, experimentos genéticos. Los que hacen abducciones, los grises, son los esclavos de estos seres, de los reptilianos y de otras razas, que los utilizan como robots biológicos. Bueno, son robots biológicos que los utilizan para hacer el trabajo sucio. Entonces, ellos, claro, cuando lees eso, dices, es que ellos los han visto. Estos eran los chamanes. Eran los chamanes de Oriente Medio. Y tenían capacidad de visión remota o visión psíquica y multidimensional. Eran los chamanes del tiempo. Es decir, siempre pensamos que el chaman tiene un aspecto como de mexicano, de azteca, ¿no? Pero bueno, esto no conoce raza, tener una potencialidad un poco, de ver un poco más allá de la realidad aparente, ¿no? Entonces, claro. O que lo escribieron físicamente. Porque, claro. Detalla, detalla. En los textos detalles que se los llevaban. Claro, claro. Y detallaban ellos eso, que se llevaban a... A los seres humanos. Le robaban el alma. Sí, 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 sí. Que robaban el alma, que es lo que están haciendo. Correcto. Siempre lo han hecho. Porque van buscando el alma. Porque es de eso de lo que se alimentan. La tecnología del alma. Si te parece... Tú sabes que con el alma se hacen diversas operaciones. Conocerá lo de las cuatro fases o contenedores. Si quieres, lo dejamos para otra fase. Me gustaría, para darle un poquito de caña a los grises, ya que estamos en eso política... Esto sería eso política avanzada, ¿no? Para mi gusto, lo que estamos tratando. Y necesitaba, la verdad, un contenturio como tú que sepa del tema. No sé si tú conoces la historia que circula por ahí del origen de los grises provenientes del planeta Apex, que es una historia muy romántica, lo conoces, ¿no? Tuvieron una especie de guerra nuclear, se camuflaron en cavernas y que la radiación les afectó y que eran un aspecto de más como nosotros y que ahora tienen esa pinta. Y también, en muchas opciones, le dicen a la gente que somos vosotros en el futuro. No, no. Eso es un engaño. Correcto. Es un engaño para que nosotros nos convirtamos en ellos. Correcto. Para convertirnos en robots biológicos, que es lo que ellos están buscando, convertirnos a todos, a los humanos, en robots biológicos y que trabajemos para ellos. Que seamos robots biológicos, que les demos alimento, ese alimento energético. Y entonces ellos han creado el engaño de eso, de que somos nosotros en el futuro. Y eso es mentira. Ellos vienen de otro sitio, vienen de otro sitio. Quienes los dominan, quienes los han esclavizado, han creado robots a partir de esa raza, robots biológicos, que realmente sirven como trabajadores de especies más evolucionadas que ellos. Para raptos, trabajo sucio. Y luego también en una... Una... Oster, no me acuerdo cómo se llama. Una mujer que trabajaba en el Área 51, una enfermera, que pudo hablar con un ser de estos y le dijo, este ser, que es que ellos eran robots biológicos y que utilizaban sus cuerpos como avatares, otras razas. Te lo quería comentar. Te lo quería comentar. Creo que, no sé si Carla Turner y otros, he escuchado que ellos funcionan como sonda hiperdimensional de otras especies. Es decir, igual que hemos visto, es que esto, lo que voy a contar, o sea, la película de Avatar de James Cameron, no lo hemos pensado en las aplicaciones de que puede pasar por aquí tanto humanos como reptilianos, que no sean tales, que sea un avatar de otra raza, creando una ceremonia de confusión tan grande que crean esta maldita raza. Iba a decir, puta raza, pero bueno, iba a decir, maldita raza. Y entonces, los grises, aparte de que se comenta que son copias y clonaciones, algunas clonaciones de clonaciones, por eso pierden la capacidad reproductiva, y también tienen su propia agendilla de intentar sobrevivir genéticamente, porque la explicación es la siguiente, es como cuando tú haces una fotocopia de un documento y de esa fotocopia saca otra, y otra al final, la fotocopia de fotografía al final es un poco ilegible. Pues algo le ha pasado con su código genético y también, aparte de ser esclavo, en el último orden de la jerarquía, en este caso alienígena, también tienen ellos su propia agenda haciendo lo que pueden para que no se extingan como raza. Otra cosa interesante también, no sé si has escuchado, que la forma de alimentarse a través de los polos de la piel machacando sangre y ciertas vísceras, tanto de humanos como de animales. ¿Lo conocías, no? Sí, 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 sí. Que se alimentan a través de la piel. Con la piel se alimentan, o sea, se untan en vísceras y en fluidos corporales, en sangre también, y con las glándulas, con las glándulas de los seres humanos que raptan y tienen envases subterráneas especialmente preparados para, en celdas y tal, los meten en unos tanques donde ellos van alimentándose de eso, de los fluidos corporales, de los seres humanos y de las glándulas. Por lo tanto, acaba de decir algo de que esta gente que tienen ahí, que intuyo que solo pueden ser en envases, tanto subterráneas como submarinas, ¿no es? Ellos querían... Y en naves. En naves. Ellos querían humanos específicamente para ser consumidos, como el que cría pollos. ¿Es cierto eso? Sí, igual, igual. Sí, 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 porque como, claro, ellos... Esto es un negocio, ellos tienen un negocio de granjas prisión y lo tienen diseminados por todos los universos. Ellos van creando esas granjas, van pillando a los seres vivos que hay en esas granjas y los van utilizando como alimento, tanto energético como de fluidos corporales, etcétera. Bueno, hay muchas maneras de las cuales se alimentan de nosotros. Y entonces, pillan gente, abducen gente, los meten o en bases subterráneas o en naves y les drenan. Les drenan las energías y drenan los fluidos. Luego tienen también, crean también seres, robots biológicos o clones que los mantienen en tanques donde los enchufan con una tecnología, con unos cables y ellos se van alimentando de eso, de la energía, del alma, porque también están probando eso, buscar una raza que sea intermedia entre el ser humano y las razas estas controladoras que pueda contener el alma y ellos así poder alimentarse continuamente de estos seres que tienen secuestrados.